La comandancia de la policía en el municipio de Cotuí informó que apresó a un hombre identificado como Rudy Fulcar por el robo de 8 baterías y dos inversores en el distrito municipal de Comedero Abajo. Fulcar actuó supuestamente en complicidad con dos nacionales haitianos identificados como Soso y Yoni, los cuales huyeron. El detenido se transportaba en un vehículo marca Hyundai Sonata Gris y es residente en la ciudad de Santiago. En tanto, en otro hecho, el cuerpo del orden detuvo a un joven identificado como Argelic Quesada, de 23 años, por haber irrumpido en el negocio Happy Hotel Bar, cometiendo el robo de televisores, bebidas alcohólicas y otras pertenencias. Este último reside en la carretera Duarte en Villalamata de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.